Chavales, bienvenidos a un capítulo de El Relato con el Brecci Sin ventagas, sin accesorios, con todos los brazos A ver si aquí va mejor ¿Qué va? Agua por oro A tope, voy por el medio mapa Ojo, ojo, todos por aquí Por la derecha de los tres Es que me siento muy retramongo, tío, sin nada ¿Qué escopeta vas? La Brecci Ojo, ojo Ahora ha cogido otro la escopeta No, coño, por favor No avanzan, eh ¿Qué va? Venga, va, coño Tío Vamos, vamos, tomamos Hay que escarse a los haters, eh No Va, tío No, no, gracias Pero con Teraco No ¿Qué hace, no? Se acerca un UAV de respuesta UAV aliado en camino ¿Dónde están, tío? Está bien, ah, todos Hostia, tío Es que, por favor Los bajas, tío ¿Dónde vas, tú? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ten cuidado Vale Tengo Uy Eres pro, eres pro De estar antes Con el cañón Con el cañón Con fuego rápido y todo Ahora es que es una mierda, tío La Brecci He puesto un bra al otro Guardado la racha para segundo Segunda ronda Ya, lo que quieras Bueno, triple Vale Vas a tope No avanzan, tío Ah, vamos Sí, sí, sí Vamos, vamos O sea, cinco puntos Bien, espectro Vamos, vamos Increíble Hostia A ver, si me puedes caer Hater Uh, ya me ha venido uno saltando Hostia, tío Ya no sé para qué salto ahí Ya respondo No, por favor Tío Están aquí en la casita Oh, madre mía De milagro Ah, todavía otro Me cago en su puta madre Son pronubs, tío Los pronubs Son los nubs Que te matan Se me acaban las balas, tío Gasco Ah, tío Puta conmocionadora Joder Siempre están lejos, tío ¿Os habéis hecho ya los contratos? No No, tío Me cago sin balas, tío Es que es una mierda de pistola Joder Hostia Una vez que voy a ver si voy a borracha Va y Tiene que ser sin carroñero, tío Madre mía Hijos de puta Uy Joder Joder, hostia, puta La conexión, dueño Pocas bajas, tío Es que va Es que va Yo es que no me he puesto racha Después me pongo hater Tío, hay que ponerse hater siempre, tío Es que como me tengo que sacar contrato este de la paja Con racha de punto He puesto rachas altas UAV aliado en camino Tomamos bravo Me acerca un UAV de respuesta aliado Ya, el UAV es lo que más uso, tío No me la proponen, me doy ya Hostia Si ahora sin nada es una mierda la breche, joder No, Raps, no, tío A ver si me saco de la mierda esa, tío Ya para la siguiente me pongo racha de ayuda Es que se piran, tío Espectro, eso sí Ya me lo ha sacado, ya Eh, viene un UAV No, 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 llego, tío Es que es una mierda, tío No veo nada Pero tanto rap y tanta explosión y tanta mierda, tío No, me mata el cabezón este Y hasta allá no creo que me cae más la traca No, 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 no Que no quiero controlar Cerberu Es que, tío, no parece cambiar el respawn en toda esa mierda, tío Por los putos raps Toma agua, tío Mira, tío Creo que eso es decente, tío Esas pajas Es que nunca están Es que siempre están lejos No parece cambiar el spawn, tío En realidad deberíamos dejar que tomen, aunque sea B Para que viren con el tema Hostia, tío No llego Me he caudado El final sin moverse, tío Es una mierda, joder Es que qué vergüenzas, tío, de partida No tarda nada en comérsela colmena, gilipollas Qué asco, doña Vamos, que viene para la casita Entra, entra, entra Tío, no flipes, tío Hostia Pero ese tío no se iba para el otro lado Hostia Contra gente retramonga, tío Hostia Vaya francazo Me ha pegado Joder Me ha pegado, desgraciado Contra Superman Costi Que pocas bajas Coño Parezco un puto gordo, tío Está todo de lado a lado Eso no ha sido un desafío No voy a poner ahora rachas Ayúdame, ¿no? Esto se ha ido, tío O raps no, tío Al menos Es que qué mierda, tío Por una vez que juego con Con compis buenos Con haters Y va y tiene que ser Sin nada Eso es sin nada, tío